¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, ya sabréis que desde el día de ayer, el día 15 de junio Ya se encuentra disponible la nueva recompensa de la skin de Harley Quinn Comprando los cómics de Mahan.0, comprando en este caso el número 5 Y bueno, justamente en la tienda de noche ya salió la skin de Harley Quinn En la tienda de objetos y su mochila que es la que viene con este cómico Básicamente chicos, hago este vídeo para decir que estaremos ahora mismito en directo en mi canal de Twitch Haciendo sorteitos de varios cómics de esta mochila Para que lo podáis conseguir de forma completamente gratuita Estamos haciendo sorteos de varios cómics y de hecho, si os queréis hasta el final de este vídeo Seguramente os encontraréis con la sorpresa de que tenéis un código en este vídeo de la mochila También gente, en el sorteo del directo haremos también un sorteito de la skin de Harley Quinn Que es con el cómico número 1, por si acaso alguien no se lo puede comprar Que no sepáis que haremos también sorteos de esta skin en el directo de hoy de Twitch Así que gente, seguid por aquí, que se llama sin sangre barra baja Lo encontraréis tanto en la descripción de este vídeo como en el comentario fijado Y bueno gente, vamos a ver cómo se ve esta mochila dentro del juego Y básicamente cómo es reactiva Bueno chicos, ya tenemos canjeada en nuestra mochila Y ahora nos la deberían dar sin ningún tipo de problema Y vamos a ver cómo es Porque la verdad que está muy chula En este tiempo de cuenta atrás, se debería abrir, ¿no? En principio se debería abrir sin ningún tipo de problema Bueno, se debería abrir directamente Y a ver qué tal la animación Os juro que no he visto nada de la mochila todavía hasta ahora, hasta ahora mismito Y bueno, ahí está No sonado, no se ha escuchado el sonido Pero bueno, aquí la tenemos chicos, ahora la veremos dentro del juego Y en principio debería ser reactiva en la partida Vamos a ver a qué es reactiva exactamente Por cierto gente, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis O sea, el código sin sangre En principio me acabo de dar cuenta que dentro de una partida Como podéis ver, básicamente la cuenta atrás es superior, ¿vale? Es superior, tarda un minuto y quince segundos en activarse En el lobby sí que tarda menos No sé si por disparar o algo, hará algo A ver si por disparar y dar a los jugadores, básicamente la cuenta atrás se reduce Como podéis ver, la cuenta atrás se ha reducido ¡Ah no! Te pone la cuenta atrás de la tormenta, gente Te pone la cuenta atrás de la tormenta en la mochila, chicos Habéis visto que justamente ha empezado a contar la cuenta atrás Para que la auto básicamente llegase Y ahora seguramente me pondrá 20 segundos Que aquí, bueno, mira, se puede ver justamente ahí Sí, exactamente, aquí de segundos para que empiece Bueno, para que se cierre lo del círculo Te cuenta los tiempos básicamente de la tormenta de todo Quedamos unos segundos para que básicamente la tormenta se cierre del todo Y como podéis ver seguramente salte ahora, ¿no? Ah, pues no ha saltado O sea que imagino que tendremos que hacer entonces kill Para que la mochila se activa por kill Vale, entonces es reactiva de dos formas Es reactiva según el tiempo de la tormenta Y según las kills Al parecer vamos a matar a alguien Y a ver básicamente cómo funcionaría A ver chicos si logramos hacer una kill Vale, como podéis ver la mochila es reactiva Se activa básicamente cuando matamos a alguien Y luego se guarda y te cuenta el final de la tormenta Como podéis ver que otra vez va a contar Y ha reseteado el reinicio cuando cierra la tormenta, ¿vale? Y bueno chicos, básicamente eso es lo que tiene reactivo la mochila La verdad que está bastante guay Tiene dos cositas que son reactivas Básicamente cuando se cierra la tormenta Te cuenta el tiempo que hay entre cierra la tormenta Entre básicamente punto y punto Y también es activo por cada eliminación La verdad que está bastante, bastante chula Nada más gente, simplemente quería traeros básicamente Aquí al canalecito este vídeo Espero que os haya gustado Si es así gente, recordad reventar ese botón de like Suscribirlo que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós